Muchas flores para Mónica Jaramillo, digna representante además de una tierra que todos sabemos también es muy especial por las flores que suele compartir con todos los colombianos. Mónica Jaramillo, sabemos que se va hoy de noticias de caracol, pero no es un hasta luego, no es un adiós, es un hasta pronto. Esas son de estas noticias jartas y aburridoras que nos toca dar, pero al final de cuentas nos toca darlas. Antes de despedirla, mi querida Mónica, mire lo que preparamos. Tenemos una compañera nueva aquí en Noticias Caracol y bueno, bienvenida Mónica. Una mañana de septiembre de 2013, Mónica Jaramillo llegó al set de Noticias Caracol. Su buena energía era el presagio del match perfecto con una audiencia que desde muy temprano se conecta para enterarse de los hechos más importantes de Colombia y el mundo. 15 minutos, un avance y un resumen de las noticias más importantes. Desde ese momento, no hubo un solo día en el que Mónica no estuviera en pie desde las 4 y 30 de la mañana para revisar la información en desarrollo. Esta paisa disciplinada y rigurosa tenía claro que esta tarea era parte del éxito frente a las cámaras. Mónica, qué placer saludarte a esta hora de la mañana, mi querida Mónica Jaramillo. Nada sería lo mismo sin esa sonrisa a esta hora. Mónica, buenos días. Me encanta, me encanta, me encanta. Juan Diego, buenos días. Una belleza extraordinaria combinada con un talento y una credibilidad total. Un encuentro cara a cara con los candidatos a la alcaldía para que Medellín los escuche. Esa combinación no es fácil de encontrar. Una persona linda, con credibilidad, que la sigan, pero además con un corazón gigante como el que tiene Mónica. Cuando hay democracia. Pero Mónica no solo se destacó como presentadora de Noticias Caracol. Esta reportera también estuvo al frente de los cubrimientos noticiosos más difíciles de los últimos años en Colombia. Lo último, lo nuevo que se sabe, él está con Mónica Jaramillo. Como el accidente del avión de Chapecoense en el que murieron 71 personas en noviembre de 2016. También las autoridades se concentran en buscar las cajas negras para no tener más hipótesis, sino una versión más clara de lo que realmente pasó en la noche de ayer. Fue imposible que Mónica no se quebrara en el emotivo homenaje al equipo brasilero en el estadio Atalacio Girardot de Medellín. Que pidieron que se concediera el título de campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense. La alerta se mantiene, eso es lo que hay que decir. En primera línea de información, Mónica también estuvo en la emergencia de Hidroituango. Se siente temor, pero pues para adelante, que Dios sé que no nos va a abandonar. Su hincha más fervoroso siempre la animó para que no faltara el cubrimiento de uno de los eventos más emocionantes del mundo. Te voy a hacer mucha falta. ¿Para dónde me voy? Noticias Caracol ya está en Saransk, la ciudad en la que debutará nuestra selección Colombia. De la mano de esta paisa, miles de colombianos conocimos Rusia en el Mundial del 2018. Desde la Catedral de Cristo Redentor, el templo ortodoxo más alto del mundo. Estoy en Parc Pobedi, esta es la Plaza de la Victoria. Desde el río Moscová. Desde uno de los lugares emblemáticos del centro de Moscú, la Catedral de San Basilio, comenzó la fiesta, la Copa del Mundo. Durante un mes, Mónica recorrió casi todas las sedes del Mundial, alentando a todas las hinchadas del planeta, con la sencillez y la felicidad que la caracterizan. Y es cierto, nunca pasó desapercibida. Tanto así, que hasta clases de salsa dictó en Rusia. Para esta amante consumada del ciclismo, quizás el momento más sublime de estos años fue ver a Egan Bernal en lo más alto del Tour de Francia. Egan Bernal vestido de amarillo, además el amarillo, el color de nuestro país. Para Egan, el sueño apenas comienza y ni él mismo sabe qué se viene. No tengo ni la más mínima idea, la verdad que no sé qué va a ser de mi vida de ahora en adelante. Se vienen otros triunfos con la familia Bernal, Ronald también. Amén, que así sea, ojalá. Felicitaciones. Gracias. Es una mujer talentosa, auténtica, trabajadora, emprendedora. Es una mujer buena. Mónica Jaramillo que nos cuenta qué está pasando. Gracias Catalina. Detrás de cámaras nunca faltaron los gestos afectuosos y hasta el buen consejo para quienes trabajamos con ella. Siempre hemos estado ahí, sobre todo tú has estado ahí como siendo esa voz de la conciencia, esa persona, esa amiga necesaria. A Mónica, nuestra amiga, nuestra compañera, lo mejor en su nuevo camino. Tenemos claro que marcó profundamente nuestras vidas y nuestros corazones. Nos dejas un inmenso vacío, pero también la alegría de haber compartido contigo la pasión que no es más que el fruto del amor y la emoción por esta tarea. Y parafraseando tu hobby, solo esperamos verte de vuelta y en tu ruta. ¡Feliz viaje! ¡Te vamos a extrañar! ¿Qué quiere que te diga Mónica? Muchísimas gracias. Fueron muchos despertares, amaneceres, experiencias, lágrimas, tristezas, momentos inolvidables. De verdad te vamos a extrañar muchísimo Mónica, de todo corazón. Para mí Caracol es un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Y todos ustedes son parte de ese sueño. Gracias eternas, siempre. Mira, mira, mira Mónica, te queremos despedir. Todos los compañeros de Noticias Caracol, en Zoom, un abrazo. De verdad, de verdad, te deseamos muchísima suerte en estos nuevos rumbos y destinos. Gracias, gracias. Feliz día.